Durante este presente año se han registrado nuevos asaltos violentos a comercio de piranegra, de los cuales solamente uno ha sido esclarecido. Si bien es cierto, en algunos de ellos no se existen formalizadas las denuncias, sin embargo, este delito se sigue de oficio, es por eso que estamos investigando. Así lo ha de conocer el coordinador de ministerios públicos, Santiago de Jesús Espino Seguía. Se están trabajando las carpetas de investigación, a través de la unidad de tramitación de casos masivos. Hay avances, se están recopilando por la Agencia de Investigación Criminal, datos de prueba. En principio tenemos ahí lo que son aseguramiento de posibles cámaras, también para ver la participación de personas que hayan sido participadas en otras carpetas de investigación. Las criminalísticas respectivas y sobre todo si hay imputación directa sobre las personas que llevan a cabo robos con violencia, nos hacemos los retratos, ahí las aplicaciones de ratatos hablados correspondientes, ¿verdad? Se están moviendo y obviamente se están sacando, como medida de aseguramiento, mandamientos de captura por parte de la Unión Judicial. ¿Y estos últimos cuatro que se han registrado en el CIO podrían estar implicados los mismos? Hay un patrón de modos operandi similar, entonces estamos cotejando ahí este, como te digo, de primera mano ahí si hay cámaras, videos, ¿verdad? Sacar la entidad y correspondencia de las personas implicadas y sobre eso solicitar los mandamientos de captura respectivos. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández.